Pongámonos en todas las redes sociales de toda la gente de bien que hay en este país, que es la inmensa mayoría, incluyendo los miembros de la comunidad venezolana. Unámonos todos para encontrar a este criminal, a este asesino a estas alturas. Ahí está la cara, difúndanla. Difúndanla porque alguien lo va a ver, no va a desaparecer debajo de las piedras y no vamos a permitir que se vaya del país. Difúndan esta foto y si lo ven, avisen a la autoridad más cercana para atraparlo. Yo quiero pedirle un favor, señora Magariño. Podemos volver a poner la foto de este hombre en pantalla, por favor. Por favor. Y vamos a dar la información sobre él. Este hombre, está ya la foto en pantalla, señora Magariño. Ahí está, él es el nombre de esta persona. Podemos dar el nombre completo, señora Magariño, nuevamente, por favor. Sergio Tarache. Es Sergio Tarache Parra, tiene 19 años de edad, es de nacionalidad venezolana. Le quemó no solo el rostro, el 60% del cuerpo a su pareja, una chica de 18 años, que según todos los indicios se negaba a continuar una relación con él y no se le ocurrió otra cosa que hacerle el enorme daño que ha terminado con su vida. Hoy a las 9 y 20 de la mañana esta chica ha fallecido. La familia se queja de que no ha sido puesto en la lista de los más buscados. Bueno, hagamos nuestra propia lista de los más buscados. Pongámonos en todas las redes sociales de toda la gente de bien que hay en este país, que es la inmensa mayoría, incluyendo los miembros de la comunidad venezolana. Unámonos todos para encontrar a este criminal, a este asesino a estas alturas. Ahí está la cara, difúndanla. Difúndanla porque alguien lo va a ver. No va a desaparecer debajo de las piedras. Y no vamos a permitir que se vaya del país. Difundan esta foto y si lo ven, avisen a la autoridad más cercana para atraparlo.